Música Me beneficia porque ya no tenemos que ir a buscar un establecimiento médico ya que las unidades de salud en estos días están bien saturadas y pues como tengo el bebé se me desespera mucho Le agradezco mucho de todo corazón a nuestro alcalde porque estas actividades benefician mucho a nuestra población Muy bien porque a veces uno no puede estar yendo a la clínica entonces uno está ocupado y ahorita un ratito, rapidito pasa uno La medicina, el lavaste y la revisión para ella Muy bien de su parte, muchas gracias por todo Música